Amen a sus enemigos y recen por sus persecutores. Es el misterio ante el que los cristianos deben conformarse para ser perfectos como el Padre. Es cuanto destacó el pontífice en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta el tercer martes de junio. El perdón, la oración, el amor por quien nos quiere destruir, por nuestro enemigo. Sólo la palabra de Jesús puede tanto. Al reflexionar sobre el capítulo 5, versículo 43 del Evangelio de San Mateo propuesto por la liturgia del día, el pontífice admitió la dificultad humana de seguir el modelo de nuestro Padre celestial que tiene un amor universal. De ahí que haya destacado el desafío del cristiano que es pedir al Señor la gracia de saber bendecir a nuestros enemigos y comprometernos a amarlos. En su reflexión Francisco afirmó que comprendemos que debemos perdonar a los enemigos. Lo decimos todos los días en el Padre nuestro. Pedimos perdón como nosotros perdonamos. Es una condición, si bien no fácil. De este modo también rezar por los demás, por aquellos que nos causan dificultades, que nos ponen a prueba. También esto es difícil, pero lo hacemos, o al menos tantas veces hemos logrado hacerlo. Pero rezar por aquellos que quieren destruirme, por los enemigos, para que Dios los bendiga, es algo verdaderamente difícil de entender. Pensemos en el siglo pasado, en los pobres cristianos rusos, que por el solo hecho de ser cristianos eran enviados a Siberia a morir de frío, y ellos debían rezar por el gobernante verdugo que los mandaba allá, pero ¿cómo? Y tantos lo han hecho, han rezado. Pensemos en Auschwitz y en otros campos de concentración. Ellos debían rezar por este dictador que quedía a la raza pura y mataba sin escrúpulos, y rezar para que Dios lo bendijera. Y tantos lo han hecho. Me pregaré porque Dios le bendijese a todos estos, y tantos lo han hecho. Es la lógica difícil de Jesús, que en el Evangelio está contenida en la oración y en la justificación de aquellos que lo mataban en la cruz. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Jesús pide perdón por ellos, como también lo hace en el momento del martirio San Esteban. Pero cuánta distancia, una infinita distancia entre nosotros que tantas veces no perdonamos pequeñas cositas. Y esto que nos pide el Señor y de lo que nos ha dado ejemplo, perdonar a los que tratan de destruirnos. En las familias es tan difícil a veces para los esposos perdonarse después de alguna disputa o perdonar a la suegra. No es fácil. Para el hijo pedir perdón al papá es difícil. Pero perdonar a aquellos que te están matando, que quieren destruirte, no solo perdonar, rezar por ellos para que Dios los cuide. Es más, amarlos. Solo la palabra de Jesús puede explicar esto. Yo no logro ir más allá. De manera que el papá Bergoglio subrayó que es una gracia que hay que pedir, esa de comprender algo de este misterio cristiano y ser perfectos como el Padre que da todos sus bienes a los buenos y a los malos. Nos hará bien hoy pensar en un enemigo. Creo que todos nosotros tengamos alguno. En uno que nos ha hecho el mal o que nos quiere hacer el mal o que trata de hacer el mal en ese. La oración mafiosa es, me la pagarás. La oración cristiana es, Señor, dale tu bendición y enséñame a amarlo. Pensemos en uno. Todos nosotros tenemos uno. Pensemos en él. Recemos por él. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de amarlo. Pensamos en eso. Pregamos por eso. Quedamos al Señor de darnos la gracia de amarlo.